Cuando vienen hermano los problemas A veces los jóvenes optan por la muerte El diablo te empieza a decir a los oídos No sirves para nada Tu problema no tiene solución Quítate la vida, mátate, ahórcate Toma un veneno y se acaba la vida Yo te quiero decir en esta noche La solución a tus problemas no está en la muerte La solución a tus problemas no está en ingirir en algún veneno La solución a tu problema querido joven Querida señorita es que te acerques a Dios Que es que busca la ayuda de tu familia Habla, acércate a tus padres Levanta la mano al cielo Hubo un joven en la Biblia El hijo pródigo Tomó la mala decisión de irse de casa Y abandonar a su familia Y se fue a vivir perdidamente en el mundo Y empezó a tener problemas este joven Pero este joven un día dijo Me levantaré Ya no aguanto estos problemas Ya no aguanto esta soledad Ya no aguanto el hambre Ya no aguanto el sufrimiento Ya no, ya no Cierra tus ojos Levanta tus manos Este joven dijo Me levantaré Le diré a mi padre Y le pedirá perdón Y le pedirá perdón Y le diré a mi padre Padre mío Perdóname Le he pecado contra el cielo Y contra ti Cuando este joven se levantó Y fue a buscar a su padre Y fue a buscar a su padre Le dijo Papá Perdóname Te fallé Papá Ya no aguanto el sufrimiento Papá Ya no aguanto estar solo Papá Me estoy muriendo Papá El pecado me está matando Y dice la biblia Que el padre se levantó Y abrazó a su hijo Lo besó Y le puso vestiduras nuevas El padre esta noche te dice Hijo Hija Yo conozco tu problema Yo conozco tu sufrimiento Yo conozco tu dolor Pero aquí estoy Te dice el padre Es una lucha Es una lucha Con el niño chavo Y me he llegado Papá Y con el niño Que dice Hay presencia de Dios Ahí está la presencia de Dios Dios está tocando vidas Dios está ministrando familias Papá Levanta tus manos Abra con Dios El tiempo se acaba Te dice el padre Ya no sufras más Estás llorando en medio de tu matrimonio Y con dijo Y con el niño Y con el niño Y con el niño Entra Toc Y con el niño Y con el niño Abs 그러니까 Ponte de pie en esta noche Ponte de pie en el nombre del Señor Chete calma, chelal, pido Dios El salmista David dijo Mientras callé Se envejecieron mis huesos Por cuanto, por tanto hablé Cuando David abrió sus bocas Cuando David habló con Dios Sus cargas, su dolor, su tristeza Fue quitada la amargura de su alma El dolor de su corazón Yo no sé que problemas tienes Ponte de pie en el nombre del Señor Ponte de pie en el nombre del Señor Solo no puedo Chete calma, chete calma Chete calma ¿Por qué sufres, hermano, joven? ¿Por qué estás pensando en la muerte? Si Dios te ama ¿Por qué piensas que la muerte es la salida de tus problemas? Cuando Jesús Ya murió por ti en la cruz del Calvario Y te ha dado vida Y te ha dado vida Y vida en abundancia Ponte de pie en la cruz del Calvario Y te ha dado vida 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 La vida en la cruz del Calvario Padre Esta noche, Dios mío Yo oro por la vida de la familia Mejía Aventura La vida de mi hermano José La vida de mi hermana María La vida de sus hijos La vida de toda la familia, Señor Ayúdanos allá en los Estados Unidos Y ayuda a los que estamos acá en Guatemala El Padre no te rechaza El Padre te recibe en esta noche El Padre no te juzga El Padre no te señala El Padre te perdona El Padre te perdona El Padre te limpia El Padre te vuelve a levantar Vamos, levanta tus manos Y habla con Él Habla con Él Habla con Él Irratenda Rey Aqueiro Ayabla Rey Robazaba Abasqueiro Le Neishatala Se mueve la mano de Dios Caderas se rompen Espíritus de muerte se van esta noche Pedro Tejúm Los que te habló Dios Ven Pedro, ven, ven, ven Quiero que vengas conmigo Vamos, 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 vamos Dios habló esta mañana Dios le dio una palabra A Pedro Tejúm Acerca de una administración Acerca de una administración Y yo siento que aquí hay Demonios de muerte Demonios de desesperación Aquí hay espíritus inmundos Que quieren tocar muchas vidas Ven Pedro No sé si alguien me puede dar un micrófono ahí Perdonen hermanos Quiero pedirle a Pedro que me ayude en esta administración Vamos, levante sus manos Aquí hay demonios que han estado tormentando vidas Aquí hay espíritus de muerte que se mueven Aquí hay espíritus de pecado Que ha entrado en muchas vidas Aquí hay demonios que han querido estorbar tu familia Han querido estorbar tu matrimonio Han querido estorbar lo que Dios te ha dado Hoy, hoy en esta noche Dios quiere liberar tu corazón Si Solo concentra tu corazón y tu mente en la presencia del Padre Si, aleluya Hay mucha gente que practica que el pecado es escondido Pero Dios sabe Dios hoy quiere hablarte, quiere salvarte Te está llamando porque Él te quiere salvar Ay, sí señor Este es el poder de Dios Dios se está limpiando vidas, yo lo puedo ver ¡Oh, que amenización de Dios! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! El diablo que tormenta pero hoy eres libre El diablo se va en el nombre de Jesús Libre para exaltar a Dios Siéntate libre, siéntate libre, siéntate libre La verdad que el Espíritu Santo te llena La verdad que el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida La verdad que el Espíritu Santo de Dios empieza a romper, empieza a romper, empieza a deshacer Todas obras del diablo que ha puesto en tu corazón Hoy se va, hoy se va, hoy se va, hoy se va, hoy se va Más, 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 más Te toca, te toca Sigue llamando esto Que talabasó Tienes la gloria Mira, 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 mira Más Más Viene fuego de Dios Viene fuego de Dios Viene fuego de Dios Ahí está el fuego Te toca, te toca, te toca, te toca Vamos, vamos, vamos Te toca, te toca, te toca, te toca El fuego de Dios te está limpiando 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 en tu corazón Más ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo Armando en este caso de iglesia, en estos casos crearon algo especial. M breakthrough en mi vida ven del Espíritu Santo en el Espíritu Santo. En swo beetle, censura, yustinaciones lá pis�� silente. Que amara chukab uchanim que chera Espíritu Santo de Dios Che amara chukab, che amara chukab, che amara chukab Chabushika toal chikichá Chabushika cojra chukab que chá Uchanim que chardemón yotinikus kuk forma Donde querá que se van a destruir Pero chatual uok chetala chukab Chetala vitamina espiritual Inkiyachave Ese fuego se está agotando tu vida Te está tocando tu vida Si viene, 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 viene El poder de Dios ¡Fuera! 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 Hoy te vas Espíritu del Mundo Que has tocado el corazón del pueblo de Dios Ahora te ordeno con el poder de Dios ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuego que quema! ¡Eso! ¡Fuego que quema! ¡Fuego que quema! ¡Fuego que restaura! ¡Fuego que levanta! ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Fuego! Pastor Sebastián Siervo de Dios van a perder que el joven es con jalele abulom ni mehta como Dios Sebastián abulom ruchac el demonio abulom como Dios más más y chac chac que se ruchaba el Dios me si y tu jeres y no musar cor y chac chanim sutan que se que viv zach sutan que ni queremos perder la autoridad ysł chiquito pero Si señor, si señor, padre. Si, 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 si. Si, 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 si. Deja que el Espíritu Santo te livre. Deja que el Espíritu Santo te livre. Te livre, te livre, te livre. Deja que me voy a sanar tu tierra. Deja que me voy a sanar tu tierra. En donde estas parado déjame que voy a sanar. Si señor, si señor, piensa en lo Jesús. Liberas a comer. Liberas a ti. Liberas Señor en el nombre de Jesús. Liberas el nombre de Jesús. Fuerzo. Fuerzo. Gracias Señor. Gracias Señor. Fuerzo. 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 Que me dimita Señor. Yo te sigo. Se me la libera el agua en el maje. Y en boca a Dios. Gracias Señor. hermanos ungidos de Cristo por orden de Dios quiero que vengan un momento a este lugar hay una palabra que Dios está revelando esta noche perdonen hermanos si estamos alterando el programa pero aquí está Dios Dios se habló en la mañana Héctor que iba a pasar algo no sabíamos si era una tarde o era aquí en la noche hay algo si el tecladista de Emanuel puede acompañarnos con un fondo ahí voy a agradecerle yo veo algunos pastores aquí en esta noche Pastor Choroshe Patanococ por favor siervo de Dios Pastor Sebastián unos minutos nada más este ministerio ha sido una bendición gran pero ha estado pasando por procesos muy duros estos últimos días con un mensaje de Dios escuchar Dios integrantes de ungidos de Cristo en cada nombre dice Dios Dios ese llamado con cariño y cada talento que he puesto en sus manos le he dejado con cariño cuando ustedes no tenían salida cuando ustedes no tenían una invitación ¿se acuerdan? ¿se acuerda como busca mi presencia? cuando no tenía nada cada uno de ustedes dice Dios pero cuando les abrí puertas piensa lo que hay piensa lo que pasó piensa lo que vino en sus mentes pero acuerda donde los he sacado si están vestidos así es por amor del ministerio que les he entregado no Dios en estos días han entrado dudas de sus corazones en estos días han sentido como ya no lo que han sentido en estos días eso ha sentido en mi corazón cuando ustedes ya sumí adelante de mí cuantas veces les he hablado hijos reconozca mi presencia y búsqueme a mí acuérdate son solos no pueden ser nada veo la gloria veo la gloria de Dios veo la gloria de Dios veo la gloria de Dios veo la gloria del Espíritu Santo empezó a hablar en sus corazones en sus mentes camina conmigo con Jesús camina conmigo invítalo ve a que él camina contigo dígalo no me dejes solo porque sin ti yo no puedo hacer nada en este camino pasa tu mano Señor sobre la vida de tus hijos tus siervos que has llamado Señor en este ministerio oh Espíritu Santo Señor Señor levanta Señor restabra la fe a cada uno de tus siervos toda crítica toda burla Señor en el nombre de tu palabra lo creamos y lo confesamos va a ser va a ser de una bendición si os reconocen Señor delante de ti somos humanos cometimos errores Jesús Jesús te pido Espíritu Santo de Dios Espíritu de poder Espíritu de poder Toma tu tiempo 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 Jesús Padre en el nombre de Jesús Empieza a llenar Padre Restábralo Dios nunca pone cargas Que no podemos llevar Bárbaro Has llevado la responsabilidad Del compromiso No te extrañes tiempo Porque Dios sabrá que hablaste Dios hablaste mucho Solo que no lo entendiste Dios no sé cómo puede ver esto Gracias por la audición Gracias por la audición Padre en el nombre maravilloso de Jesús Muchas gracias Hermanos ahí en sus lugares Por favor levante sus manos Esta agrupación ha estado pasando por momentos muy difíciles hermanos Los hemos visto en las actividades Y yo públicamente hoy quiero agradecer A todos los pastores y a todas las iglesias Que les dieron la invitación a los ungidos de Cristo Pensando que iba a estar Jacobo Y no cancelaron las actividades Las puertas se permanecieron abiertas Y las invitaciones se mantuvieron de pie Que Dios los bendiga pastores Familias e iglesias Que han sido una bendición para los ungidos de Cristo En estas últimas semanas En estos meses No hay palabras para decir todo esto Los que han bendecido Los que han honrado este ministerio Serán bendecidos por la mano de Dios Y serán honrados por Dios mismo Porque no lo han hecho con el hombre Lo han hecho con lo que Dios ha levantado y ha honrado En el país de Guatemala en este tiempo Oliver Levanta tus manos allá atrás Muchas cosas empezaron a ocurrir Sin esperar Sin planificar En la agenda humana Pero en la agenda Y en el corazón del Padre Ya estaba señalado Las sazones de estos tiempos Dios nunca se equivocó Al pasarte por procesos Y nunca entendías Y las mil preguntas que estaban en tu corazón Hoy tienen muchas respuestas para ti Oliver Dios ha puesto sabiduría y gracia en ti En este tiempo No ha sido fácil Oliver Has llorado en silencio Te han criticado y te han señalado Han cuestionado tu liderazgo Tu llamado Y tu ministerio Oliver Pero el que te llamó No ha dudado de ti Padre en el nombre de Jesús Bendecimos a tus siervos A este ministerio Padre A cada uno de los integrantes De este ministerio Al cuerpo técnico Señor Al ingeniero de sonido A este varón Señor Que ha corrido con un gran compromiso Una gran responsabilidad En cada evento A su equipo de trabajo Lo bendecimos En el nombre del Señor En esta noche Padre Tu sabes que no estamos haciendo esto Por voluntad humana Mucho menos siendo movidos Por sentimientos Y emociones Sabes que los amamos Que son compañeros nuestros Pero no hacemos esto Señor Por el vínculo de la amistad Que nos une Es tu presencia Es tu gracia Oramos por ellos Y los bendecimos Los amamos Señor Fortalécelos Y ayúdalos En este tiempo que viene Padre En esa agenda Señor Que has puesto Delante de ellos En el nombre de Jesús Te damos gracias Por esta noche Te amo gracias Señor En el nombre de Jesús Para la gloria Y la honra del Señor Su bendición Ha sido sobre todos Y ha sido para nosotros Muchas gracias Buenas noches Amén